¿Qué es la competición europea? Es un objetivo que para nosotros sería muy bonito. Vamos a pelearlo desde hoy ya y desde hoy intentar forzar un equipo que pueda competir por cosas bonitas y por objetivos tan bonitos y especiales como es una competición europea o por ganar una copa de red allí en vivo. Muchas gracias. Sí, somos conscientes. Estamos ante un año muy bonito, una etapa del club que puede ser maravillosa. Podemos estar escritos en una hoja increíble del libro de Celta, pero a estas alturas no podemos hablar de Europa, ni Champions, ni Liga, ni Copa. Estamos en pretemporada, faltan muchos jugadores por venir, hay muchos jugadores jóvenes que nos están ayudando.